¡Riposa con la cumbia! ¡Cumbia que me llamo yo! ¡Para que vuelvas a hacerlo! ¡Báilarlo a tu vaso lleno! ¡Para poder disfrutarlo! ¡Cuanto yo bajo la cumbia! ¡Los bailo dulce de postura! ¡Que me pude a recostar! ¡Entonces me enamoran! ¡Tengo que ir para bailar un ritmo! ¡Ritmo que la sufria bravo! ¡Para que el rojo se piquete! ¡El tercer super gritano! ¡Superte un arco! ¡Para que el rojo se pique! ¡Para que el rojo se apoya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!